Poderosa oración del Papa Francisco por el fin de la pandemia Madre amantísima, acreciente en el mundo el sentido de pertenencia a una única y gran familia Tomando conciencia del vínculo que nos une a todos Para que, con un espíritu fraterno y solidario Salgamos en ayuda de las numerosas formas de pobreza y situaciones de miseria Anima la firmeza en la fe, la perseverancia en el servicio y la constancia en la oración Santa María, toca las conciencias para que las grandes sumas de dinero Utilizadas en la incrementación y en el perfeccionamiento de armamentos Sean destinadas a promover estudios adecuados para la prevención de futuras catástrofes similares Oh María, consuelo de los afligidos Abraza a todos tus hijos atribulados Haz que Dios los libere con su mano poderosa de esta terrible pandemia Y que la vida pueda reanudar su curso normal con serenidad Nos encomendamos a ti Que brillas en nuestro camino Como signo de salvación y de esperanza Oh Clementísima Oh Piadosísima Oh Dulce Virgen María Amén Si esta oración fue de bendición para tu hogar y para tu vida Compártela con tus amigos y familiares Con los miembros de tu grupo de oración en redes sociales Y por favor recuerda suscribirte a este canal de bendición Si tienes alguna petición por la cual quieres que oremos Escribela en los comentarios Y con gusto estaremos orando por ti Que Dios te bendiga Gracias Gracias